Aquí ya estamos nosotros para saludar a todos. Aquí está mi abuelita sentada porque se cansó. No puede estar parada tanto tiempo. Mi mamá, mi hermano se fue porque alguien nos regaló cerveza polaca. Y aquí estamos. Y todo este fin de semana que viene vamos a estar haciendo lo mismo. Saludando a todos. Vengan todos. Este viernes 18 de noviembre a las 6 pm. Vengan todos. El sábado 19 de noviembre a las 4 pm. Vengan todos. Vengan. Y el domingo 20 de noviembre. Vengan, vengan todos. Ok. Ok. Si pasen, pasen todos. Pasen. Entonces, ¿cuándo podemos venir para? El viernes si gustas venir. ¿Viernes? Sí. Te los voy a tener listos. Muchas felicidades. Ay, gracias. Muchas gracias. Muestra, Ana, el pastel. Ok. Hay que entrar. No. Los que más puedan, entren, por favor. Ok. Porque hay que partir el pastel para dar a los niños. ¿Quiénes van a estar dando el pastel a los niños? ¿Dónde están las para servir? Sí, sí. Ella, no más, no la hagan pararse porque ella no puede estar parada mucho tiempo. O sea, la va a morir. No quieren que esté parada. Ok. Fabuloso. ¿Dónde están? 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 No, no. No, no. Acuérdense que ella no se puede parar. No, no. No estoy acá. Padre, para usted. Muchas gracias. Muchas cumpleaños de ir acá. Muchas gracias. Mi hermana Lupita y Marisol le van a dar muchas felicidades. Muchas gracias. Primero le damos el pastel a los niños, ¿ok? ¿Dónde están? Sí, mi hijo. Ya me siguen quedando la vuelta de este lado. Sí, mi hijo.